El avestruz son las aves más grandes del mundo. Pueden medir hasta 2,7 metros de altura y pesar hasta 150 kilogramos. Son originarias de África y son herbívoras. El avestruz son aves no voladoras, pero pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Tienen ojos grandes y una excelente visión, lo que les ayuda a ver a sus presas desde lejos. El avestruz son animales sociales y viven en grupos de hasta 50 individuos. El avestruz son importante para el medio ambiente porque ayudan a controlar las poblaciones de insectos y plantas.